Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y hoy vamos a tener el unboxing de estos, que son los nuevos audífonos inalámbricos de Huawei. Son los FreeBuds 3, tienen cancelación activa de ruido y ya están disponibles en México. Vamos a ver qué trae esta caja. Pues estos son los nuevos audífonos inalámbricos de Huawei. Los FreeBuds 3 tienen cancelación activa de ruido, carga inalámbrica y son True Wireless. Y vamos a ver qué trae esta caja. Acaban de llegar a México, ustedes los pueden encontrar ya. Si estaban planeando comprarse a lo mejor para fin de año y navidad, estos audífonos. Hay color negro y color blanco. Estos son los blancos y vamos a ver qué tiene la caja. De entrada el estuche. Aquí adentro vienen los audífonos. Y ahí están los audífonos. Con cancelación de ruido activa. Aquí en esta caja se cargan. Y pues vamos a ver qué tanto dura la batería. Tiene un nuevo procesador, el procesador A1. Kirin A1, que se supone que hace que dure mucho la batería. Entonces, ¿qué más trae la caja? El código para que ustedes instalen en la aplicación. Desde la aplicación lo controlan. Sobre todo la cuestión de la cancelación activa de ruido. O si quieren programar los botones que son táctiles. Aquí tenemos guías y garantía. Y acá tenemos un cable. Un cable USB-C. El cable USB-C se conecta aquí abajo. Por si quieren cargarlo de manera alámbrica. Pero si tienen ustedes una base de carga inalámbrica. Entonces lo ponen y se carga inalámbricamente solito. Les decía que en la aplicación pueden ustedes controlar el toque. Es sensible al toque. Si le tocan una vez, activan algo. Si le tocan dos veces, activan otra cosa. Y todo eso lo controlan desde la aplicación que tienen que instalar en su Android. Pues básicamente eso es todo. Estos son los Huawei FreeBots. Y este fue el unboxing para BytePodcast.